Este 24 de junio habrá duelo por el Grupo D entre Colombia y Paraguay en el Estadio NRQ de Houston, Texas a las 5 de la tarde. Ismael Hurtado Cardoso, miembro de ACOR, Valle del Cauca, AIPS, Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com y en asocio con Deporte en Común, nos da una información previa a lo que va a ser este gran encuentro. Ya estamos en territorio norteamericano directamente desde el NRG Stadium de la ciudad de Houston con el primer compromiso que tendrá la selección colombiana de fútbol en la tarde de hoy aquí en territorio norteamericano en la 48ª versión de esta Copa Surcontinental que ahora prácticamente es continental porque tenemos equipos de Norte, Centro y Suramérica de la CONCACAF y de la CONMEBOL. Tendremos el cubrimiento completo desde Norteamérica con la participación de nuestra selección aquí en Deporte en Común, Deporte para Todos y leanotas.com. Estamos con uno de los hombres que viaja constantemente a apoyar la selección colombiana de fútbol a diferentes eventos internacionales. Pulpito, otra expectativa. ¿Qué expectativa para esta Copa América 2024? Cuéntanos un poco de ese recorrido que has hecho a través de los años con la selección colombiana de fútbol. Bueno, un saludo muy especial. Llevo cinco Copas Américas apoyando mi selección colombiana de mundial. Hablamos después cuando estemos en el 2026 y aquí estamos hoy todos juntos. El partido de inauguración para nosotros porque hoy debuta nuestra selección colombiana frente a Paraguay y ya todos los 55 millones de colombianos todos unidos para una sola bandera y un solo corazón. Hoy siento la mancha amarilla, la mancha amarilla. Hoy vamos a estar más de 70 mil colombianos apoyando nuestra selección colombiana. Bueno, Pulpo, que tengamos un buen espectáculo y que brille para Colombia esta versión 2024 de la Copa América. Eso es lo importante. Ya sabes, todos juntos apoyar nuestra selección colombiana porque el sueño es ganar esa copa. ¡Vamos! ¡Vamos, Colombia! ¡Que esta copa tenemos que ganar! ¡Eso es así! ¡Esa es la pasión! ¡Un abrazo para todos! Ojalá, pues, nos ganemos esta Copa América 2024, leanotas.com y deporte en común, deporte para todo, desde territorio norteamericano. Estamos con Jason, un hombre de la costa atlántica, viene de Valledupar. Jason, ¿qué se espera de esta selección colombiana? Pues esperamos una victoria más que todo que nos lleve a pasar del grupo y poder aspirar a la Copa y tener nuestras britinas en Colombia. ¿Contento con la presencia de la selección colombiana aquí en territorio norteamericano? Muy contento, muy feliz, a pesar del calor, pero aquí estamos disfrutando con nuestra selección y que viva Colombia. ¿Pero vino de viaje o es residente acá en Norteamérica? Soy residente acá, actualmente. ¿Aquí en Houston? No, en Austin. O sea, ¿cuántas horas de viaje para venir a acompañar a Colombia? Tres horas y veinte minutos aproximadamente. Bueno, Jason, muchas gracias y esperemos pues que entonces nuestra selección colombiana de fútbol pueda hacer un gran debut en lo que tiene que ver con esta versión de la Copa América USA 2024, donde está presente leanotas.com y deporte en común, deporte para todos. Hola, mucho gusto para todos. Mi nombre es Fabio García. Fabio, ¿qué espera de esta selección colombiana en este 2022? ¿De dónde viene o es residente acá en Estados Unidos? Residente, Colombia, de Villavicencio Meta exactamente, de la selección colombiana, pues esperamos lo mejor como todas las veces que hemos hecho. Nunca perdemos la esperanza, nos hacen llorar, nos hacen reír y esperanzados en que lleguemos a las semifinales. Eso es nuestra esperanza de todo el colombiano. O sea, la esperanza suya es semifinalista con Colombia. Totalmente, totalmente, que llegue a la semifinal. Esperemos que tengamos un buen espectáculo en la tarde de hoy aquí en territorio de Houston, Norteamérica, donde ojalá, pues reiteramos, Colombia puede alzarse en este primer partido con los tres puntos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes y muy amables por todo. Deporte en común y leanotas.com en Estados Unidos con toda la información de la Copa América 2024. Yo, viste como paraguayo siempre, nunca, somos hombres guerreros, que en el deporte somos todos hermanos y creo que vamos a ganar 1 a 0 con el gol de Enciso. ¿Vienes desde acá, desde Estados Unidos o viniste de Paraguay? Yo vengo de Paraguay, de la ciudad de Luque, de la ciudad del Comegol, es mi ciudad. Soy de ahí y vine hace cinco días. Estoy con mi familia, mi familia está en Dallas, Dallas, Texas. Bueno, esperemos entonces que hagamos un bonito espectáculo esta tarde aquí en Houston, entre Paraguay y Colombia. Colombia-Paraguay en la Copa América 2024. Así mismo es, Colombia con Paraguay son hermanos, son orgullosos de ser hermanos y el deporte es vibrar y compartir como hermanos. Está informando desde el territorio norteamericano, Deporte en Común y leanotas.com. Para seguir la actualidad en la información total del deporte, su moderno portal leanotas.com. Notas generales del deporte, la cultura, medio ambiente, crónicas especiales y temas generales de interés. En leanotas.com hacemos periodismo para estar bien informados. Dirige Ana Milena García Domínguez, periodista gremiada Anacor. AIS. Y el Colegio Nacional de Periodistas, leanotas.com. Periodismo total, premio Farallones 2023, leanotas.com.